¿Qué me estaba pasando estas semanas? Pues, estaba estudiando a tope para mi examen final. Realmente no suelo poner mucho esfuerzo al estudiar, pero esta vez me lo tomé bastante en serio. Pero aparte de los estudios, había vida con sus dificultades, dramas. Muchas veces me sentí fatal. Perdí la noción del tiempo. Me iba a dormir a las 4 y me despertaba al mediodía. Quizás los estudios me daban el objetivo y ayudaban de seguir adelante, no importa lo que pase. Era difícil de hacer frente con lo de la vida personal y lo de la uni. Las dramas en relaciones, las asignaturas en las que ni siquiera soy buena. Uf, qué cansancia. Pero paso a paso me acercaba al momento de pasar estos putos exámenes finales. Lloraba. Y luego reía gracias a la oficina, mi serie favorita. Fuimos al cine para ver una obra de teatro en inglés. Pareció que me empecé a sentir mejor. Es un sentimiento muy raro cuando por un lado te pasa algo infinitamente triste. Y por el otro, la vida sigue con sus cosas maravillosas. Y por fin, paso el examen. Me siento súper contenta y libre. Fuimos al restaurante y disfrutamos de una cena deliciosa y celebramos nuestro paso para acabar la uni. Por la tarde, la única cosa que quería era descansar, tanto físicamente como mentalmente. Al final del día hice planes para la semana que viene y me relajé haciendo una pequeña sesión de yoga. Acabo de hacer yoga y quiero decir que un descanso así, un descanso más mental, es exactamente lo que necesitaba. Y el hecho de pasar el examen final me hace muchísimo ilusión. Y estos días estoy cerrando muchísimas etapas y no sé cómo sentir sobre eso, pero lo cierto es que se sienta bastante bien. Y al mismo tiempo muy raro. Y siento que estoy en el momento de gran transición de mi vida. Y tengo que cerrar una etapa más. Este vídeo y pues ya está.